Música Lo que tenemos que trabajar fuertes en una ciudad que tenga mejores accesos y servicios para que todas y todos tengamos igualdad de circunstancias en su uso Acabamos de hacer rampas en los servicios públicos Estamos ya construyendo 96 rampas en diversos cruceros a lo largo de la ciudad Necesitamos la colaboración de todas y de todos para que cuando hagamos una remodelación de nuestras banquetas no dejemos un desnivel en la banqueta como luego algunas personas lo hacen y de esta manera permitamos que todas y todos puedan circular a lo largo de todo Nuestros cobrados que hacemos Todas tienen ya adecuadas las rampas para acceso para todas las personas para que tengamos igualdad de derechos Además de las becas que se están otorgando que a través del mes municipal se seguirán otorgando con la coordinación con la regiduría de atención a personas con discapacidad de la regidora Nora Todos los alumnos que cuenten con alguna discapacidad certificada por el sistema que es a través de la oficina de atención a personas con discapacidad de la propia regiduría están recibiendo beca independientemente del promedio que tengan en la atención todas están recibiendo, todas y todos absolutamente están recibiendo becas para que puedan seguir apoyándose en sus estudios y en el impulso que requieren Ya se le ha estado dando, llevamos invertidos alrededor de 400 mil pesos se cambió totalmente el motor se tuvieron que incorporar unos seguros porque se necesita que sea un elevador con rangos, con estándares de seguridad mucho muy diferentes de los que tiene cualquier elevador este elevador tiene que tener sistemas de seguros y de emergencia para que cualquier persona en su interior lo pueda operar y pueda manipular estos seguros mientras no se tenga totalmente concluido que será esta misma semana no lo queremos echar a andar para evitar que pueda haber algún problema hemos estado muy atentos para que en las oficinas que están en la planta baja del palacio en lo que está el elevador podamos estar atendiendo cualquier petición incluso a través de la regidora se han dado apoyos en una buena cantidad con gran parte de las personas que están acompañándonos hoy para que puedan salir y solventar algunas necesidades inmediatas entendiendo que tenemos que ser factor de impulso para quienes tienen esta condición y quienes además demuestran todos los días con la voluntad, con el corazón, con el espíritu lo grande que es el espíritu humano y lo importante que es la voluntad para poder superar ¡Gracias!